Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. Te cuento que en el video de hoy tenemos el unboxing del catálogo 14, así que te invito a que sigas viendo este video. Y pues bueno, antes de comenzar, quisiera invitarte a que te suscribas aquí al canal, donde encontrarás videos todos los miércoles y sábados en punto de las 9 a.m. horario México. Recuerda que en el canal hablamos mucho acerca de tips para el cuidado de la piel, para el cuidado del cabello, de belleza y mucho más. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Te cuento que esta cajita está súper pesada. Acá estamos abriéndola realmente junto con ustedes, vean que está completamente sellada. Y está pesada porque me trajeron muchísimos premios. De hecho, justo abriendo la caja, lo primero que está es mi premio, que estoy súper emocionada por abrir, pero eso lo vamos a dejar para el final. Entonces, lo dejamos a un ladito. Y como siempre, Oriflame nos pone aquí la factura para que podamos ver qué fue lo que pedimos, en dado caso que hubiera algún faltante. Y bueno, lo primero que te quiero mostrar es este gel de la línea de Intimel que me pidieron. Este es de aloe vera y justo es el que estoy utilizando. De verdad que te lo recomiendo un montón. Además, no es solo para la mujer, cualquier miembro de la familia puede utilizarlo. Y salió a muy buen precio esta edición en esta campaña. Algo que estoy súper emocionada de probar, esta yo me la pedí, es la esponja de almendras. Que obviamente aquí está muy dura, pero yo me imagino que a la hora de humedecerse, pues debe quedar más suave. Pero pues vamos a ver cómo nos va. Igual me pedí el Wellness Pack, que no podía faltar. Ya hacía dos catálogos que estaba agotado y que solo en la última semana estaba disponible. Pero a mí me gusta meter mi pedido en la primera semana de la campaña. Entonces, bueno, estoy muy contenta porque ya lo tengo de regreso. Y hablando de Wellness, me pedí la Hasta Shantina. Que si lo pedías la campaña pasada, te salía muy económica en esta edición. Me parece que me costó como $300 pesos. Y te comento que este suplemento es lo mejor para tratar el tema del sistema inmunológico, para fortalecerlo. Así que ahorita con todo el tema del COVID y de la pandemia, de verdad, te recomiendo muchísimo este suplemento. Y pues bueno, aunque yo soy la señora de los jabones, en esta edición me pedí uno solo. Y no fue para mí, fue para el caballero de la casa. Este es de 100 gramos. La verdad es que es bastante grande y salió muy económico. Me parece que costó como $25 pesos. Y como justo tiene el desodorante de la misma línea, pues aproveché de pedirle este. Otra cosita que me pidieron fue esta crema reafirmante de la línea de Optimals. Recuerda que este es un set de tres productos, uno es para el busto y el abdomen, otro es para tratar la celulitis, ese tiene cafeína y este es para todo el cuerpo. Entonces te recomiendo mucho utilizar los tres, pero este salió me parece a $200 pesos en la campaña, cuando su costo regular es de $360 aproximadamente. Entonces vale la pena que si tú quieres reafirmar o tonificar alguna parte de tu cuerpo, te la compres. Y pues evidentemente la línea de Novege es garantía. Me pidieron esta cremita para cuello y escote. Recuerda que es muy importante aplicarla de abajo hacia arriba porque lo que queremos es pues que la piel que esté flácida tenga mayor fuerza y se mantenga estirada. Entonces la recomendación es siempre con movimientos de abajo hacia arriba. Te la recomiendo muchísimo. No la podemos abrir. Te puedo mostrar el empaque que viene así. Es de 75 mililitros. Otro producto que me pidieron son estos dos tónicos de la línea de HairX de Oriflame. Este específicamente es para la caída de cabello, abusados y abusadas. Hay uno que es muy parecida a la presentación, pero es para darle fuerza y volumen al cabello. Este es el que se aplica directamente en el cuero cabelludo para hacer que crezca cabello. En esas zonas donde ya está como más transparente tu cráneo o a lo mejor a veces estás pasando por una etapa de posparto donde se pierde muchísimo cabello y quieres fortalecer. Esto se lo recomiendo un montón. Y si lo usas junto con el set de champú y acondicionador, vas a ver excelentes resultados. Y me pedí la promoción de las tres pastas que estaban en la primera campaña, que me parece que me costaron creo que 140, 150 las tres, que te incluye la blanqueadora, la de mayor frescura y esta que veo que es un poquito más pequeña de 75 mililitros para dientes sensibles. Yo tengo dientes sensibles y te comento que la blanqueadora me ha encantado. Yo amo el café, entonces constantemente pues mis dientes están un poquito más oscuros. De hecho, es muy difícil para mí hacerme un blancamiento por el tema de mi esmalte y que son sensibles. Entonces esta pasta de dientes es una garantía, me encanta. Te la recomiendo. Estas son la nueva versión, en teoría es mejorada, así que ahí te contaré en mis productos terminados cómo me fue. También me pedí estos desodorantes que salieron a menos de 30 pesos si tú eres socio. Este es el que dura 72 horas, que es el que yo utilizo y este lo compré para el caballero de la casa porque es invisible. Entonces bueno, por las prisas, para evitar que se manchen esas camisas o playeras, este te lo recomiendo un montón. Y pues este la verdad es que sí me lo reaplico durante el día, pero sí te puedo decir una vez más que si por alguna situación yo me lo apliqué en la mañana y no regreso a mi casa hasta la noche, que son como ya 12, 14 horas, estoy protegida. O sea, de verdad, este es para batalla. Y me estuvieron pidiendo para regalitos, acuérdense que ya se acerca la Navidad, cuatro geles de ducha. Me pidieron dos de esos de fresa con limón, que recuerda que tiene semillas naturales, que son biodegradables. Son una belleza, aparte que huelen exquisito. Y me pidieron otros dos, este es el de Raspberry con menta. Este es un poquito más oscuro. Los dos huelen deliciosos, son muy frescos. Y si los utilizas con las esponjitas de red, bueno, pues te va a hacer muchísima espuma o lo puedes aplicar directamente sobre tu piel en la ducha. Y de verdad que te van a encantar. Me parece que cada uno me costó alrededor de 130 pesos, precio socio. Entonces son de 500 mililitros, quiero que veas el tamaño. Están bastante grandes, valen la pena. Me pidieron esta máscara de pestañas de la línea The One. Te cuento que esta yo no la he probado. Esta no es a prueba de agua. Sin embargo, sé que pues para las personas que no les gusta batallar para desmaquillarse o para las personas igual que a lo mejor en su trabajo están en un lugar con clima y no hay muchísimo calor, pues buenísima esta. Igual, si tus pestañas ya están ligeramente hacia arriba, pues esta te va a funcionar muy bien. Yo prefiero las máscaras de pestañas a prueba de agua, pero esta salió en conjunto en la misma página con la azul, que es la XXL. De hecho, te tengo un video en el canal usando esa máscara de pestañas porque es la más antigua de Oriflame, que es la azul, y es muy buena y es así, te aguanta piscina, mar, calor, humedad, todo lo que te puedas imaginar. Y pues esta tiene el mismo precio que la azul, ahora sí que incluso te puedes pedir una de cada una dependiendo de la ocasión. Me pidieron también esta cremita de la línea de Love Nature de té verde con limón. Te cuento que yo esta no la he probado, pero sí tengo la de moras y se absorbe de volada. Son cremitas hidratantes súper ligeras, pero específicamente esta verde es para la gente que tiene la piel mixta grasa, que a lo mejor quiere reducir la cantidad de sebo en el rostro. El sebo es lo que hace que nuestra piel brille de más, entonces bueno, esta te la recomiendo. Salió me parece que a $60 pesos precio público y a precio socio como $45, entonces es un regalo, vale la pena que te la pidas. También me pidieron este aceitito de coco de la línea de Love Nature, que ojo, este no es muy grande, este es de 100 mililitros, pero te comento que es muy poquita la cantidad que debes de utilizar para hidratar tu cabello. Además que debe ser de medios a puntas, no se debe aplicar en la raíz. Y si tienes el cabello teñido, lo vas a amar porque habrá que súper hidratante. Y bueno, más cositas, pero estas yo me las pedí. Me pedí mi limpiador de Essentials, que ya lo extrañaba. Estoy probando otros, pero de verdad que nada como este. Y es creo que de los más económicos del catálogo, pero me fascina. Además que es aclarador, realmente no lo compro por eso, sino por el efecto como cremoso, hidratante, pero al mismo tiempo siento que me limpia la piel súper bien. Y me costó como $48 pesos precio socio. Entonces vale la pena en esta campaña que te lo pidas. También me pedí este serum de la línea de Proceuticals, que es el peeling al 6%. Y como puedes ver es súper líquido. Pensé que iba a ser un poco más espeso, pero no. Estoy muy emocionada de probarlo. Si quieres que te haga un video específicamente de este serum, déjamelo aquí en los comentarios. Porque de hecho tengo el de retinol, se me acaba de terminar. Y no me lo pedí nuevamente porque quiero probar este. Y a veces no me gusta estar como que combinando muchos productos al mismo tiempo. Porque luego no sé realmente cuál es el que me está otorgando el beneficio. Entonces ahorita voy a probar exclusivamente este. Y ya les contaré cómo me fue. Y ahora sí, vamos a los premios. Mi primer premio que me llegó es mi cartita de vendedor premium. Que ya te he explicado que para que tú obtengas un 10% adicional en tu compra, necesitas hacer 200 puntos en cada campaña. O hacer 150 puntos y que alguien que esté en tu equipo inscrito haga los otros 50 puntos. Entonces realmente para mí hacer 200 puntos es muy fácil. Pero pues también hay personas dentro de mi equipo que hacen su pedido. Y pues para mí es muy fácil hacer estos puntos. De hecho te tengo un video acerca de cómo hacer 100 puntos en Oriflame. Incluso me han pedido un video de tips de ventas. Si quisieran uno, por favor déjenmelo aquí en los comentarios para que igual yo lo pueda ir preparando. Y bueno, como oferta de fidelidad me llevé este premio. Que sí me costó, no fue gratis. Pero la verdad es que me costó 130 pesos. O sea, tú dime quién te regalaría esto porque es un regalo por 130 pesos. Que es este gel de ducha. Que vean qué lindo está. Los destellos que tiene. En tono morado. Viene aquí muy bien sellado en el empaque. Incluye también este jaboncito. Que vean qué preciosa es la caja y el empaque. Yo soy fan del morado. Y no sé por qué. La vez que salió este trío de productos no me lo pedí. No recuerdo qué pasó. Pero ahorita que lo dije me lo tengo que pedir sí o sí. Y bueno, este es el jabón. Que igual tiene como unos pequeños destellos. No creo que se alcance a ver mucho en la cámara. Y bueno, todo este set es como para simbolizar la piedra amatista. Entonces por eso es el color morado. Y por último está este spray. Que es una bruma para que te otorgue un poquito de brillo. Vamos a probarla. Vamos a sacudirlo muy bien. Y bueno, en esta mano tengo aplicada la bruma. Aquí se puede ver. En esta no. Y realmente es casi imperceptible. Obviamente acá todavía está un poquito húmeda la piel. Pero quiero que veas que de verdad es como un brillo muy sutil. No pienses que son pedazos de escarcha. De hecho, hay una persona que adoro. Que le encanta el morado. Y que siento que va a ser muy feliz con este regalo. Así que yo creo que del set, este ya tiene dueño. Y bueno, también están aquí los catálogos de esta edición y la siguiente. Pero no quiero verlos porque luego me emociono. Y me paso viendo el catálogo y no termina el video. Y me acabo de acordar acá atrás que está mi premio. Que este sí es para mí. Me voy a abrir. Se los voy a modelar y se los voy a mostrar. Que es mi mochila de Oriflame Stockholm. Está espectacular. O sea, el material se siente como un lujo. Aquí tiene como unas correitas para asegurarlo. Vean qué lindo el detalle. Lo que más me gusta de Oriflame es que cuando te da bolsas, mochilas o diferentes premios. No dice Oriflame en grande. Son pequeños detalles que hacen que se vea la marca. De hecho, aquí puedes ver que en el estampado está también Oriflame Stockholm. Que sería este logo. Y te cuento que esta mochila antes estaba en el programa de invitados. Esto quiere decir que cuando tú te inscribías Oriflame y hacías 100 puntos en cada catálogo. Por 100 pesos te llegaba un premio en cada campaña. Pero si no eras nuevo, pues no podías acceder a esos premios. Y ahora quitaron el programa de invitados, pero muchos de los premios se los pueden llevar todos los socios todo el tiempo. Entonces, esta mochila me encantaba. Pero no me la había podido llevar porque pues ya no soy socio nuevo. Ya tengo un año. Un poquito más. Pero vean que divina está. Me encantó. Y pues para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes esta apertura de mi caja. Que es un momento que espero con mucha emoción cada 21 días. Porque de verdad que es increíble como esta marca me consiente, me apapacha por consumir cosas que de todas maneras necesito para mi día a día. Y además me siento y me veo mucho mejor que antes. Así que si tú quisieras tener esta membresía, recuerda que cuesta solo por lo menos aquí en México, 140 pesos. Y tienes acceso a todos estos productos con el 30% de descuento. Y si además tú tienes el 10% extra como yo en Vendedor Premium, pues créeme que te vas a ahorrar todavía más dinero. Y que vas a adquirir productos de una excelente calidad a un precio mínimo. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video. Si fue así, por favor no olvides darle like y suscribirte. Nos estamos viendo muy pronto. Te mando un beso y un abrazo. Bye.